No sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Dios te quiere a ti, eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo y por la fe Y aunque tengas dudas Él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y síguele Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Qué alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Alto, escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Que alegría es ser un testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que esto no es verdad Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más Muy buenas noches Muy buenas noches Nos encontramos en este día, en este tercer día De la novena Nuestra Señora de Guadalupe Y de modo especial vamos a orar A ofrecer esta Santa Eucaristía Por la salud de María Guzmán Y por una intención especial de Socorro Guzmán Nos unimos juntos a estas intenciones Y especialmente agradecemos a Dios hoy Por la familia Jiménez que nos han querido compartir Los alimentos para esta noche Que han querido compartirlos con todos nosotros Pongámonos en manos de la Virgen Santísima Antes de iniciar esta Santa Eucaristía Suplicando su compañía, su protección Y pidiéndole a ella Que nos ayude a disponer el corazón Para celebrar esta misa Con fe, con alegría Con deseos de salir al encuentro con el Señor Y dejarnos tocar por su gracia y por su palabra Señor mío Jesucristo Me arrepiento de haberte ofendido Y propongo no volver a pecar Tú siendo Dios creaste a tu Madre Santísima Limpia del pecado original Desde el primer instante de su ser La hiciste llena de gracia Desde la cruz como testamento de amor Nos la diste por Madre nuestra Quiero honrar a tu Santísima Madre y Madre mía Con la dulce advocación de Guadalupe Concédeme Por el amor que le tienes La gracia que deseo alcanzar En esta novena Y dame tu auxilio Para que sea digno de su protección En la tierra Que ella sea mi abogada En la última hora Para morir en gracia Y alcanzar el cielo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia El amor y la paz De parte de Dios El Señor esté con todos ustedes Con el Espíritu Queridos hermanos y hermanas Para celebrar dignamente Esta Sagrada Eucaristía En silencio En presencia de Dios Supliquémosle a Él Perdón por nuestras faltas Y por nuestros pecados Pidámosle a nuestro Señor La gracia de la conversión Supliquémosle La gracia de la rectificación De poder desandar Nuestros pasos mal andados Pidámosle perdón al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Señor, Señor Señor de piedad Señor de piedad En la vida, Cristo te, en la vida, Cristo te, en la vida. Señor, 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 Señor. Oremos Señor Dios nuestro que quisiste que tu hijo se encarnara en el seno de la Santísima Virgen María Según lo anunciado por el ángel Escucha nuestras oraciones y concede a quienes la proclamamos como verdadera madre de Dios La ayuda de su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor Lectura del libro del profeta Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá Tenemos una ciudad fuerte Ha puesto el Señor para salvarla Murallas y baluartes Abran las puertas para que entre el pueblo justo El que se mantiene fiel Él animó firme para conservar la paz Porque en ti confió Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es nuestra fuerza para siempre Porque Él doblegó a los que habitaban en la altura A la ciudad excelsa la humilló La humilló hasta el suelo La arrojó hasta el polvo Donde la pisan los pies Los pies de los humildes Los pasos de los pobres Palabra de Dios Palabra de Dios Sarmo responsorial Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Te damos gracias Señor Porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Más vale refugiarse en el Señor Que poner en los hombres la confianza Más vale refugiarse en el Señor Que buscar con los fuertes una alianza Bendito el que viene en el nombre del Señor Ábranme las puertas del templo Que quiero entrar a dar gracias a Dios Esta es la puerta del Señor Y por ella entrarán los que le viven fieles Te doy gracias Señor Pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación Bendito el que viene en el nombre del Señor Libéranos Señor Y danos tu victoria Bendito el que viene en el nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga Que el Señor nuestro Dios nos ilumine Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Busca primero el reino de Dios Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En este tercer día de la novena, nuestro Señor, a través de su palabra, nos invita a hacer una reflexión acerca del significado de lo fuerte y de lo débil. En la primera lectura el profeta Isaías habla, es un himno, y es un himno de alegría y es un cántico de alegría hablando de una ciudad fuerte. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Nuestra ciudad es fuerte porque el mismo Señor la guarda, porque el mismo Señor la protege. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías. Y en el Evangelio, en el día de hoy, se habla acerca de una casa fuerte que está construida sobre la roca. Y esa roca es el mismo Cristo. Una casa que aunque vengan vendavales, vientos fuertes, la lluvia, torrentes, lo que sea, no se cae porque está constituida sobre una base sólida. Y esa solidez de la ciudad de la cual Isaías nos habla, y esa solidez de la casa de la cual el Evangelio nos habla en el día de hoy, no es otra cosa que la realidad que se constituye o que se sostiene mejor en Cristo, en Dios, para la cual Dios es su fortaleza. Y eso el Evangelio nos habla acerca de esa realidad como la prudencia. Se parece a un hombre prudente, el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Dice, ese realmente construye la casa sobre la roca. Lo débil, por el contrario, es construir la casa sobre la arena. Como nos habla el Evangelio en el día de hoy, ese es el hombre imprudente. Construye la casa sobre la arena, y al construir la casa sobre la arena, vienen lluvias, vienen vendavales, vienen todo este tipo de fenómenos, dice, y la arrasan por completo. El Evangelio comienza diciendo a propósito de eso, algo que se constituye para nosotros en toda una exhortación, porque dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sé, salvará, sino aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra o en práctica. Hoy el Papa decía una cosa muy interesante, dice, cuando nosotros los creyentes, los cristianos, decimos palabras cristianas sin Cristo, nos parecemos a ese hombre imprudente del que nos habla el Evangelio. ¿Y por qué es interesante esto? Imagínense lo que significa decir palabras cristianas sin Cristo. Es decir, yo puedo hablar acerca de Dios, mi boca se me puede llenar de Dios, mi boca se me puede llenar del Evangelio, mi boca se me puede llenar de la predicación, mi boca se me puede llenar de hablar cosas que tengan que ver con la fe, pero si eso que yo digo no tiene como contenido a Cristo en mi propia vida, es decir, no me lleva a obrar conforme Cristo, entonces esas palabras me hacen daño a mí y le hacen daño a los otros. Y en eso consiste la fortaleza de la cual nos hablan las lecturas en el día de hoy. ¿Qué significa ser fuerte? Significa que las palabras que yo digo están conformes a la vida que yo llevo. ¿En qué radica la fortaleza allí? En el hecho de saber que mi fe no simplemente pasa por la palabrería, sino que mi fe tiene un sustento muy grande y es que Cristo vive en mí, es que Cristo habita en mí, y es que Cristo direcciona mi vida porque yo le he dejado entrar, y es que mis obras son obras conforme al propósito de Dios, y es que comienzo a mirar al Señor y comienzo a entenderlo a Él como el verdadero modelo de mi vida, como lo hizo la Virgen Santísima. Dios es el modelo para el creyente y a imitación de Dios la Santísima Virgen María quien lo imita fielmente a Él. Y entonces mi vida se comienza a parecer como la de Cristo, se comienza a parecer al obrar de Cristo. Y en ese sentido, pensemos en este hecho, vivimos en un mundo tan lleno de inestabilidades, es inestable la economía, son inestables muchos matrimonios, es inestable el campo laboral, hay inestabilidades psíquicas, morales y afectivas. Pareciera como si la inestabilidad que se parece a esta casa construida sobre la arena fuera una tendencia que lleva a muchas personas al desencanto y a la tristeza y a la angustia. ¿Quién quiere estar en medio de la inestabilidad? ¿Quién quiere estar en medio de la inseguridad? ¿Quién quiere vivir en medio de una vida que parece una veleta que va y que viene pero que no tiene una seguridad? Pienso que nadie, ¿verdad? De alguna manera nosotros buscamos aferrarnos a una seguridad y la verdadera seguridad es Dios, nuestro Señor. Y entonces cuando escuchamos hablar hoy de la casa sobre la roca cuando escuchamos hablar hoy de la ciudad fuerte cuando escuchamos hablar hoy de que no todo el que dice Señor, Señor se salvará sino el que pone la palabra que ha escuchado por obra pensamos en este hecho hay una necesidad de estabilidad y hay una necesidad de equilibrio en la vida de nosotros los seres humanos y como medimos el equilibrio pensemos en una forma de cruz y pensemos en lo que yo digo y pensemos en lo que yo hago y pensemos en lo que yo siento y pensemos en lo que yo vivo lo que digo, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento y lo que vivo esa señal de la cruz es señal del cristianismo y el equilibrio que hay entre lo que yo digo entre lo que yo obro, entre lo que yo siento y entre lo que yo vivo es lo que a mí me hace estable o por el contrario inestable entonces si hay una coherencia entre lo que yo pienso y entre lo que yo digo entre lo que yo siento y entre lo que yo obro o vivo eso quiere decir que hay una realidad en mi vida que por algún motivo me está haciendo fuerte no hace que yo sea desequilibrado no hace que yo sea inestable y esa realidad tiene que ser indiscutiblemente Dios indiscutiblemente Dios Dios es el que me hace coherente en la medida en que yo me acerco a Dios con un corazón sencillo, sincero en esa medida Dios comienza a darle contenido a mis palabras y esas palabras con contenido comienzan a tener fuerza de vida y esas palabras que tienen fuerza de vida hacen que mi vida sea una vida fuerte una vida equilibrada una vida sostenida por Dios quizá ustedes y yo en algún momento o en muchos momentos hemos sido demasiado inconsistentes o un poco inconsistentes quizá en algún momento o en muchos momentos hemos sido incoherentes a usted no le ha pasado que piensa algo y dice otra cosa y que siente algo y hace una cosa completamente diferente y que escuchamos algo y hacemos lo contrario a veces decimos bueno yo escuché a Dios y escuché al Señor pero hago justamente lo contrario digamos que en el ámbito de la casa sucede a veces el papá o la mamá le dicen mi hijita mi vida mi cielo mi reina mi rey no hagas eso haz esto otro y como que más ligero se va y mete la pata y entonces a veces la mamá le dice se lo dije se lo advertí y pareciera como si tuviésemos a veces un chip en donde escuchamos que debemos hacer algo y por alguna razón resultamos haciendo lo contrario y es lo que nuestro Señor hoy nos plantea en el Evangelio no se trata simplemente de decir Señor, Señor se trata de escuchar la palabra de aquel que creemos que es el Señor y ponerla por obra y eso requiere una gracia especial de Dios y eso nos da equilibrio a nosotros eso nos da equilibrio eso nos da paz eso nos da seguridad hoy estuve hablando con mi mamá le voy a contar un secreto si son buenos para guardar secretos o no ah bueno menos mal hoy estoy hablando con mi mamá y mi mamá me dio una noticia hay un tío de ella viene a ser tío segundo mío tiene o tenía más bien 92 años y falleció murió ayer y me decía mi mamá hablando conmigo yo tuve la oportunidad de compartir con él un periodo prolongado en mis vacaciones y antes de venir aquí a esta misión me decía mi mamá el viejito tuvo una dicha muy grande porque los últimos años de su vida fueron años en los cuales él descubrió de una manera especial el amor de Dios y efectivamente uno lo trataba a él y era una persona que tenía la capacidad de percibir o de escuchar lo que el Señor le decía a pesar de que a los 92 años los oídos a algunos no le funcionan muy bien a él le funcionaban bien todavía pero tenía la capacidad de percibir lo que escuchaba de parte de Dios de conmoverse y de hacer propósitos cada día y lo tengo a él en el recuerdo de esa manera él todos los días se ponía frente al televisor para ver la Santa Misa y se quedaba observando la misa y se quedaba escuchando atento y lo que escuchaba en la misa después de alguna manera lo llevaba a la oración y eso que él llevaba a la oración lo transmitía en su experiencia de vida y no se trata de a ver como algún abuelito que le dijeron a ver y usted usted ha pecado no pero yo ya de que si yo no puedo no era que él estuviera en la actitud de decir ya no puedo pecar entonces me va a portar bien mal no este hombre logró llegar a un estado de conciencia en el cual quería agradar a Dios entonces fíjese lo bello usted se imagina como sería la vida nuestra distinta si nosotros no estuviésemos simplemente orientados a no quiero ofender a Dios no quiero pecar no quiero pecar no quiero ofender a Dios a veces nos podemos obsesionar con eso digamos que él entendía la cosa de una manera distinta él decía quiero agradar a Dios quiero agradar al Señor fíjese que son dos planos distintos dos realidades diferentes pasar del no quiero ofender a Dios a yo quiero agradar a Dios digamos que ya se ha entendido y se ha comprendido la vida de una manera completamente diferente y a eso se refiere el evangelio en el día de hoy es cierto que nosotros los seres humanos como la casa construida sobre la arena somos frágiles y nuestra vida es débil si claro que si pero en la medida en que orientamos nuestra vida hacia Dios y lo buscamos con un corazón humilde y con necesidad nuestra casa se va haciendo como esa casa sobre la roca y nuestra tendencia está en agradar a Dios yo quiero agradar a Dios yo quiero hacer la voluntad de Dios yo quiero hacer sonreír a Dios yo quiero de alguna manera escuchar en mi conciencia y en mi corazón las palabras que escuchó Jesús el día en que fue bautizado en el Jordán las palabras del Padre que dijo este es mi Hijo amado en quien me complazco que rico que nosotros podamos orientar nuestra vida de esa manera cuando pensamos en la Santísima Virgen María pensamos en aquella que orientó toda su vida en el deseo de hacer la voluntad de Dios de agradar a Dios de hacer que en su vida únicamente se realizara el propósito de Dios nuestro Señor y entonces frágiles como somos y débiles como somos tenemos todo un camino que el Evangelio nos propone y que en este tiempo de Adviento se nos propone y que la Virgen María nos señala es ese camino que a nosotros nos lleva en verdad a avanzar a ser mejores a ir dejando atrás aquellas tendencias o aquellas realidades o aquellas seguridades personales que hacen que tambalemos en la vida y que vayamos como sin destino y sin destinatario y que podamos orientar nuestra vida a la búsqueda del querer de Dios de tal manera que nuestra boca no simplemente se nos llene diciendo creo en Dios sino que nuestra vida respalde aquellas palabras que nosotros hemos proclamado ese es el ideal la fe no solamente se debe proclamar la fe es preciso encarnarla y eso es lo que nuestro Señor quiere y nos propone en verdad en este tiempo el adviento nos dice hay esperanza ya viene el Señor ya viene el Salvador abran espacio en su interior y en su corazón que el Señor ya viene y aquel que ya viene es capaz de enderezar mis pasos y es capaz de darle solidez a mi vida y que rico que estas palabras que el profeta Isaías dice tenemos una ciudad fuerte nosotros la podamos decir no por nuestros méritos personales sino por la gracia de Dios tengo una vida fuerte y mi vida es fuerte porque porque aquel que es más fuerte que todo y que todos está conmigo y el es mi seguridad que rico que podamos decir como en el Evangelio tengo una casa fuerte sobre la roca porque mi vida la sustento en Dios porque mi seguridad es Dios yo soy débil yo soy esa casa sobre la arena yo soy frágil pero cuando Dios está conmigo entonces yo soy fuerte lo dice el apóstol San Pablo cuando soy débil cuando me reconozco débil pero busco a Dios dice cuando soy débil entonces soy fuerte porque reconozco que no son mis méritos reconozco que no es mi sabiduría reconozco que no son mis virtudes sino que es Dios y hago de él mi fortaleza y es él quien me hace fuerte supliquemosle a nuestro Señor esa gracia hoy por intercesión de la Virgen Santísima que nuestra vida sea lo que nuestro Señor quiere que en verdad podamos escuchar su palabra y que por intercesión de nuestra Señora y por ese deseo que tenemos de hacer la voluntad de Dios podamos escuchar y obrar conforme la voluntad de Dios así sea les invito a ponerse en pie vamos a pedirle a nuestro Señor que nos conceda la gracia de asimilar esta palabra que nos ha dicho hoy cada uno en lo íntimo del corazón vamos a entregarle a nuestro Señor aquellas realidades que hacen que nuestra vida sea como esa casa sobre la arena que nuestra vida carezca de fundamento y de solidez y vamos a pedirle al Señor hoy por intercesión de la Virgen Santísima que nos permita crecer en ese deseo y en ese propósito y en la realidad de movernos a hacer la voluntad de Dios cada uno digamosle a Dios desde nuestro interior Señor no quiero simplemente confesar con mis labios mi fe y decir que tú eres el Señor quiero a esas palabras y a esa profesión de fe quiero Señor suplicarte que me concedas la gracia de responderlas con la vida permíteme escuchar tu palabra y hacer la obra actos concretos no permita Señor que seamos oyentes olvidadizos como nuestra madre como la Santísima Virgen María permítenos ser dóciles a tu palabra y permítenos escucharte y una vez que te hemos escuchado concedenos la gracia de vivir lo que tú a nosotros nos pides somos conscientes Señor de que somos frágiles somos conscientes de que muchas veces actuamos desde la inconstancia somos conscientes Señor de que dependemos totalmente de ti tú nos haces fuertes y así queremos vivir Señor hay muchas personas y quizá nosotros mismos hemos vivido o angustiados o hemos bajado los brazos frente a muchas circunstancias quizá la pérdida de un ser amado quizá las situaciones de dificultad las pruebas económicas han hecho que experimentemos la impotencia la debilidad la incapacidad pero sabemos Señor que cuando nuestra fe es una fe que se encarna en el corazón aún en esos momentos de prueba tú nos haces fuertes y podemos tener la certeza Señor de que tú eres nuestro refugio de que en ti podemos descansar de que tú nos devuelves los ánimos de que tú Señor nos haces fuerte haz que nuestra vida no sea una vida construida sobre nuestras fragilidades simplemente haz que nuestra vida no sea construida tampoco sobre nuestras seguridades que nuestra vida se construya Señor con las bases de tu palabra que podamos en verdad oírte escucharte y que podamos Señor disponernos a cada instante hacer lo que tú nos pides danos esa gracia Señor por nosotros mismos no podemos necesitamos de ti necesitamos de tu misericordia necesitamos de las gracias que tú nos das cada vez que oramos cada vez que nos confesamos cada vez que recibimos tu presencia en la eucaristía alimentanos Señor con tu palabra y con tu gracia para que seamos fortalecidos animados y renovados por ti esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos acojámonos acojámonos con esta intención a nuestra señora suplicándole que nos permita esta gracia que hemos suplicado hoy nuestra señora de Guadalupe rosa mística intercede por tu iglesia protege al santo padre ayuda a todos aquellos que te invoquen en sus necesidades puesto que eres la siempre virgen maría y madre del dios verdadero obtén para nosotros de tu santísimo hijo la gracia de una fe firme y esperanza segura durante las amarguras de la vida así como también un amor ardiente y el precioso regalo de la perseverancia hasta el final amén pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del señor eucaristía un milagro de amor eucaristía presencia del señor eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del señor yucaristía milagro de amor eucaristía milagro eucaristía del señor eucaristía milagro de amor eucaristía eucaristía presencia del señor cristo en persona nos viene a liberar de nuestro de nuestro egoísmo de nuestro egoísmo y la división fatal eucaristía milagro de amor eucaristía presencia del señor eucaristía milagro de amor eucaristía eucaristía de nuestro eucaristía Un gran milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oramos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que los dones que hemos depositado sobre tu altar sean santificados por aquel mismo Espíritu que fecundó con su gracia el seno de la Virgen María por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Y alabarte en esta festividad de la Santísima Virgen María Porque al aceptar ella a tu unigénito En su corazón inmaculado Mereció concebirlo en su seno virginal Y al dar a luz a Cristo Preparó el nacimiento de la iglesia Porque al aceptar la iglesia Porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor Recibió como hijos a todos los hombres Redimidos por la sangre de Cristo Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles Que esperaban la venida del Espíritu Consolador Se convirtió en el modelo de la iglesia Suplicante Y desde su ascensión gloriosa a los cielos Sigue mostrando su amor y protección A la iglesia que peregrina hacia la vida eterna Hasta que venga el Señor lleno de gloria Por eso con todos los ángeles Te alabamos y te bendecimos Y proclamamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro Rey Yahvé Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria es Jesucristo El Hijo de David El Hijo de David Gozada en las alturas La gloria es salvador Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Aclamar el misterio De la redención Así pues padre Padre al celebrar ahora El memorial de la pasión Salvadora de tu hijo De su admirable Resurrección y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el Nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Y madre nuestra Nuestra Señora De Guadalupe Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo De él Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Especialmente Señor Te pedimos Por María Guzmán Su salud Física Espiritual Por socorro Guzmán Esta intención Especial Que ella Pone en tus manos A través de esta Santa Eucaristía Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros Hermanos Difuntos Carlos Romero Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Vamos a cantar Este Padre Nuestro Les quiero invitar Para que se Tómense de las manos Y a través de este Padre Nuestro Vamos a pedirle A nuestro Papá Dios Que en los momentos En los cuales Nosotros Nos sentimos Más frágiles Y más débiles Nos apoyemos Siempre en él Pero también Sepamos apoyarnos En nuestros hermanos Para pedirles Que oren Con nosotros Y que oren Por nosotros Que nos ayuden Que intercedan Por nosotros Ante el Señor Y dámosle a Dios Que podamos descubrir Su fortaleza También en nuestros Hogares En nuestras familias Y que podamos Expresar nuestra fe Estando unidos Y animándonos Unos a otros Elevemos nuestras manos Y llenos de fe Invoquemos a nuestro Papá Dios Diciendo Padre nuestro Tú que estás En los que aman La verdad En los que aman La verdad Haz que el reino Que por ti Se dio Llegue pronto A nuestro corazón Y el amor Que tu hijo Dios nos dejó Con ese amor Habita ya En nosotros En nosotros En tentación Y en tentación Y en tentación Y en el pan De la unidad Cristo danos Tú la paz Cristo danos Tú la paz Y olvídate Y olvídate Y olvídate Y olvídate De nuestro Y en tentación Y en tentación Y en tentación mundo y ten piedad de nosotros. Líbranos Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado 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 de esta Eucaristía. Gracias por ver el video. 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 Para mí tan cerca de mí hasta lo puedo tocar Jesús está aquí 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 en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor defiéndenos de todo mal reina y madre de México y emperatriz de toda nuestra América y haz que seamos fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo que es camino, verdad y vida a fin de que un día podamos de tu mano alcanzar en el cielo el premio de la salvación eterna Dios te salve María el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Padre de Dios que todos presentamos hoy delante de ti haz madre que con tu presencia en nuestras vidas nosotros no solamente digamos con nuestros labios que creemos sino que seamos impulsados a obrar conforme a la voluntad de Dios Madre míranos, ora por nosotros, asístenos, intercede por nosotros Consagrémonos a ella en esta noche especialmente suplicando la ayuda de su gracia y de su intercesión Digámosle juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a ti Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya, amén Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, ruega por nosotros Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, ruega por nosotros Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, ruega por nosotros Oremos Señor Dios nuestro Que el sacramento que hemos recibido Atraiga continuamente sobre nosotros Tu misericordia Para que seamos salvos en virtud De la encarnación de tu Hijo Todos los que celebramos con fe La presencia amorosa De la Santísima Virgen María Por Jesucristo nuestro Señor Tengo unas noticias para ustedes Todas son buenas La primera El próximo sábado Es decir pasado mañana Vamos a tener encuentro de adviento Vamos a tener un retiro espiritual Va a estar muy muy bonito, muy especial Y va a ser un momento De verdad de disposición para las gracias De la Navidad Vamos a comenzar aquí a las 8 de la mañana Ese retiro va a terminar con la celebración De la Santa Eucaristía Hacia el mediodía No dejen de asistir Este es un momento para ustedes Es una experiencia de Dios Que nos va seguramente a fortalecer muchísimo Y que va a permitirnos ir construyendo Cada vez más la casa De nuestra propia vida Sobre la roca que es Cristo Ese mismo sábado Un poco más tarde A las 4 Vamos a tener una preparación Para la confesión Y la vamos a tener acá En el templo En eso nos va a ayudar Ernesto Él va a estar acá Dando algunas indicaciones De cómo hacer una buena confesión Cómo hago para confesarme bien Qué cosas tengo que tener en cuenta Cuando me voy a acercar a la reconciliación Qué puede ser pecado Qué no es pecado Qué es pecado grave Qué no lo es tanto Qué tengo que hacer Para agradar al Señor Cómo hacer uso frecuente Del sacramento de la confesión Qué riqueza contiene este sacramento Que Jesús instituyó Y es una invitación Que vale la pena aprovechar Y que ustedes extiendan La invitación a otras personas Porque son No son pocas Las personas que de pronto Se acercan a la confesión Diciendo No sé cómo confesarme No tengo ni idea No son pocas las personas Que de pronto han llegado a pensar Que la confesión no es importante O que eso de vez en cuando Que una vez al año Está bien Y en estos días Quiero ser reiterativo en esto Nos decía el Papa De una manera muy bella Me confieso cada 15 días Con esa humildad Y esa sencillez Necesito de la misericordia de Dios Y todo el pueblo cristiano Necesita conmigo Necesita conmigo De la misericordia de Dios Entonces Se trata de Descubrir el agua tibia Es decir Algo que es tan evidente Una gracia tan especial Que el Señor nos ha dejado En el sacramento de la confesión Es desconocido Por muchísimos fieles Y esta charla Esta plática Busca justamente Acentuar eso Porque es tan importante El sacramento de la confesión En mi vida de fe Y en mi vida cristiana Sábado A las 4 de la tarde Vamos a tener esa preparación Usted venga Pero tráigase a otras personas Que lo que se va a decir aquí Es importante Que lo sepamos todos ¿De acuerdo? Quiero agradecer A la familia Jiménez Que hoy ha traído Chocolate y algo más Y que nos han querido Compartir con su generosidad Estos alimentos Tras la bendición Vamos a tener El compartir En el salón Hoy comenzamos La oración del Santo Rosario Previa a la Santa Eucaristía Entonces todos ustedes Están invitados A estar aquí A las 6 de la tarde Para orar el Santo Rosario Y luego vivir La experiencia de la Eucaristía El Rosario Tiene una característica especial Y es que dispone muchísimo El corazón A la gracia de Dios Haga el intento Venga el Rosario Órelo con fervor y con fe Y va a ver lo intenso Que usted vive El encuentro con el Señor En la Eucaristía Porque es cierto Que el corazón Se dispone más Y que nuestra Madre Santísima A través del Rosario Que es una rienda Nos conduce a Jesús Y nos hace vivir De una manera Mucho más consciente El misterio De la presencia Del Señor En la Santa Misa Vamos a impartir La bendición Y como les decía Después de la bendición Por favor acérquense Al salón Vamos a tener allí La bendición De los alimentos Y luego vamos a poder Compartir como familia Y como comunidad ¿Se me olvida algo? La bendición Voy a bendecir estas rosas Y estos sirios Sobre todo Bendiciendo en estas rosas Y en estos sirios Esas oraciones Que ustedes le han presentado A nuestra Madre En esta noche Y a lo largo de estos días Todavía hay espacio Para los sirios Para las velitas Y todavía hay espacio Para las rosas Recuerden que Esta es De alguna manera La expresión De la fe En familia De la súplica En familia Que usted le presenta A nuestra Señora En estos días Que tu gracia Y tu bendición Señor Descienda sobre estas rosas Y sobre estos sirios Como signo de las súplicas Que estos hijos Confiadamente Elevan a ti Por medio de nuestra Señora Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Hemos celebrado El amor de Dios Que nos fortalece Pueden ir en paz La Virgen Los acompaña Amén Camino a la ciudad Un buen indio Una mañana Cuando al templo Iba a rezar Al pasar por Tepellar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Al ser de mí Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego Contó Lo que le había Pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo Dudó Que un indio Desarrapado Viera la madre De Dios Al ser de día Ave María Ave María Una mañana Guadalupana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen 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 Mexicana Cuando el obispo Al pensar Lo que el indio Le contará Para ver si era verdad La historia del Tepellar Le mandó a que cortara Sin ave rosa Sin ave rosa Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen 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 Mexicana Cuando Juan Diego Mostró Aquellas rosas Tempranas La tela Se transformó María Se apareció La Virgen Guadalupana Y México Le rezó Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen 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 Mexicana Hermana Real rides En Miss 데 Venga Qué Éres Guadalupana Venga